Y preparado hoy Sombra sobre el Llano Islahuaca Una vez más en las periferias de Toluca, Estado de México El espectáculo desde los Reyes La Paz Este es el espectáculo del señor Jerónimo Zavala Se la peluqueó, que verdad Ah, que se la chingue de otro madrazo, ah De un madrazo, que se la chingue Hace ocho días, no hace quince días Tuvimos la oportunidad de estar allá en Santa Fe En el Distrito Federal Y qué peda se pusieron todos, verdad Las mujeres se desnudaron Se hizo un desmadre allá en la tocada Que ha tocado tan a todo, madre Estuvimos hace quince días allá en Santa Fe Me cae de madre Mister Robot Mister Robot Vamos a bailar con sabordizas y... ¡Ahí le va! ¡Vamos a bailar todo mundo! Y ya están presentes el piogo Pato, champi, moro, mosca Para botas del tres Huesos La gente de San Sojasé y la raza Morros Forever y los pequeños arroyos Balmeros y pequeños balmeros Chicas Forever Para la hermosísima Claudia y Araceli De parte de los huesos locos San José del sitio De parte del piojo Don Jerónimo Zavala Sonido Mister Robot Dice, se sufre y se goza Para pequeños arroyos La banda más famosa Desde San Jerónimo Barrio de la Corinita De la Coronita, güey Para Blanca De parte de Edgar Que la ama mucho y todos los Ángeles Forever Vamos a bailar, se llama Mister Robot Se llama Los Quinetes de los Reyes Barrios 13.000% guapos Siempre y como siempre San Bartolo El famosísimo Uriel Mister Robot Vamos al barrio Pequeños Aztecas Santa Cruz y San Francisco Siempre rifando de corazón Para Fernanda De parte de Adrián Pequeñas Esca Daniel y Pato Para la empresa más impresionante De San José Huesos muy locos Con la voz de huevos Todos los extraños 23 Y los socios de la 13 Todo mi chamaco Los socios de la 13 Échale otra payaso Aquel que no chupa Se va a la chingada Árale Sí, aquel que no chupa la chingada Sí Que chupe también Pues si no está cabrón Dice pocos somos pocos ¡Plaqueto 16! ¡Plaqueto 16! Mister Robot Nunca te fallaremos ¡Vamos a bailar! Dice Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El que de manso del vino Para mi niño fantasma Nunca te olvidaré Pequeños Palmers De parte de la pequeña Este tema se llama Los Jinetes de los Reyes Mister Robot La gente del Valle de Toluca Sensación traviesa y Luis La gente de San Pablo Octopan Porque no podíamos faltar Palmeros y pequeñas palmeras Chino Bolillo y Adri Ollo Guapo y Místico Horros Forever Pequeño Palmero Pequeño Palmero para Tercos Locos y Goku Tiro Canelo Che Che y Chonzafari Nacidos y crecidos en el barrio Los hijos del caos Pequeños Palmero Es que es el sobrino de Rubén Pues si no mames Darío Darío y su tío Si la luna fuera de queso Y la nube de algodón No es mi gritaría Me quiero con todo mi corazón De parte de tu pequeño Palmero y el pollo Corre que corre Vuela que vuela Como de San José Con que me vuela Huesos Forever Siempre Mr. Robot de corazón Mr. Robot Cuando salimos a la calle Le pedimos a Dios Que ilumine nuestro camino Seguirte Mr. Robot De nuestro destino Gracias ¡Ah, qué tranza! El sobrino de Rubén Pues si no mames Yeah, yeah, yeah Abra paso, abra paso Llegó la organización Ángeles Deputazo para Edgar y Roberto Hasta me estoy poniendo cachondo Porque somos chingonería Llegamos a pasar lista tu cabina El barrio Palmero Pequeñas Palmer Se va, se va 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 Se va, 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 se va, se va, se va Gracias.